hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic raid en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo ya que finalmente logramos desbloquear a nuestra querida amiga catering aquí la tenemos de hecho ya la vamos de una vez a recoger como premio y aquí tenemos a nuestra amiga catering ahorita la vamos a revisar ok y les digo que finalmente porque fíjense que ya nosotros ahorita vamos por creo que por acá me dice que voy en el día 89 o sea llevamos 89 días jugando casi 90 pónganle porque a lo mejor algún día que no me logue o algo así o sea tres meses y apenas en los tercer mes fue que pudimos desbloquear a nuestra amiga catering cuáles son las opciones catering digamos un personaje que lo podemos obtener como recompensa haciendo varias cosas en el juego pero no es un personaje que nos va a salir en los deseos entonces y es un personaje muy muy bueno bastante bueno de soporte pero es bastante difícil de conseguir entonces una de las opciones es justamente acá al final de todo en el capítulo 36 cuando ya completemos todos los quests de campaña el último premio que recibimos es justamente catering y para eso bueno en este caso fíjense que a mí sólo me falta completar el piso 26 del dwarven ruins pero no lo he podido lograr yo espero que subiendo catering me ayude a desbloquear esto y poderle sacar una copa a ella la otra es la que acabamos de ver ahorita que es acá en el en aventura o en campaña completando las 1440 estrellas que es decir completa todas las campañas todas las estrellas de todas y ya después en la otra opción ya no tenemos que venir a la torre que yo creo que es la más complicada de todas y es acá fíjense que la tenemos acá cuando completemos 240 estrellas nos dan una copia cuando completemos 280 nos dan otra copia a las 320 nos dan otra copia y a las 360 nos dan otra copia y así podemos obtener nuestras seis catering que nos hacen falta para poder tener una catering con exclusive weapon 5 maxiada entonces bueno vamos a revisar ya como ya vimos cómo la podemos obtener y ya saben que en mi caso yo me tardé tres meses para poderla sacar y vamos a revisar bueno aquí vamos a revisar rápidamente aquí en la galería porque que bueno esto nos cae de perla como es un personaje nuevo nos ganamos aquí un huevito de cinco estrellas eso nos va a ayudar entonces bueno vamos a revisar rápidamente nuestra querida amiga catering ya no sé por qué me fui para allá vamos a revisar nuestra querida amiga catering tenemos por acá en algún momento aparecer aquí está que por cierto la acaban de hacer un rediseño vamos a bloquear la de una vez y bueno vamos a revisar rápidamente un personaje de soporte de la marca roja y la facción es de las sword harbor guards ok fíjense un personaje que nos da aquí tenemos el resumen nos da contraataque nos da protección tiene un debuff nos limpia y nos cura o sea buenísimo vamos a revisar rápidamente sus habilidades y después nos vamos a ver el tema de sus exclusivas bueno con su primera habilidad hace dos rondas de daño de 100% de ataque a un solo enemigo y la segunda vez el segundo ataque que hace tiene un 60% de probabilidad de infligir feeble por dos turnos que cuando le metemos todos los libritos llega al 100% de probabilidad y feeble lo que hace es que incrementa el daño que recibe ese enemigo en un 40% lo cual está genial sirve para muchas cosas pero yo tengo muchísimas pero muchísimas ganas de probarla en el boss de guild para ver si podemos llegar a hacerlos la meta sería poder llegar a los 50 millones de daño con una sola llave en el boss 4 está difícil pero bueno vamos a intentarlo esto nos va a ayudar muchísimo luego su segunda habilidad lo que hace es que nos otorga consolidación a todos los aliados por dos turnos y que hace consolidación reduce un 40% el daño que reciben entonces nos da protección porque nos ayuda a que recibamos mucho menos daño su pasiva nos recupera la salud de un 4.8% de la vida máxima de catering al comienzo de cada turno entonces esto está buenísimo porque a pesar de que ya no es una healer como tal su pasiva nos va a ayudar a que nos curemos y está basada en la salud máxima de catering entonces ya eso nos está indicando el tema de feeble ya nos está diciendo que necesita effect hit aunque por ahí me han dicho que no hace tanta falta pero hay que hacer la prueba sobre todo en el boss de guild que resiste bastante y que necesitamos HP, full HP y por supuesto velocidad y con su ulti, fíjense que con su ulti nos otorga contraataque y escudo a todos los aliados por dos turnos entonces el escudo lamentablemente ojalá hubiese sido basado en el 40% de la vida de ella pero no es basado en el 40% de la vida de cada uno de las personas que están recibiendo el escudo pero bueno es un escudo al fin y es bastante alto entonces y por dos turnos pero aquí una de las cosas importantes nuevamente para el tema del boss de gremio y para otras cosas también es que nos da contraataque también entonces el contraataque cuando los personajes reciben daño directo atacan inmediatamente y atacan con la habilidad básica entonces para que lo tengan por ahí en cuenta entonces bueno como pueden ver es un personaje por supuesto no la vamos a habilitar para nada con temas de ataque porque la verdad que solamente hace daño con su habilidad básica pero realmente la que la queremos es para que meta el feeble así que no es algo tan importante vamos a ver el tema de su exclusiva entonces fíjense con su exclusiva con la primera que esta está buenísima limpia una capa de debuff a cada aliado de manera aleatoria cuando digamos burst energy creo que es la última vamos a ver no estoy seguro no es el a la pasiva esto está buenísimo o sea ella ella con su pasiva o sea cada cada turno creo que es al comienzo de cada turno como es lo que que es lo que dice si al comienzo de cada turno o sea cada vez que un aliado toma un turno le recupera la vida y le quita un un debuff de manera aleatoria luego la segunda lo que hace es que incrementa el valor del escudo en un 60% esa es con la ulti y la tercera nos da Katherine gana una acción más cada vez que release que hace solid guardian y solid guardian es la 2 si cada vez que tira la segunda habilidad tiene un una acción adicional esto está muy bueno y ya después por supuesto las otras dos eh exclusive weapon ya es velocidad recuerden que hace poco hicieron un cambio y ya para los personajes legendarios el el buffo de cada uno del nivel 4 y 5 es de 50 de velocidad cada uno lo cual no está nada mal así como pueden ver todas sus exclusive weapon la verdad que son muy 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 buenas el tema de los emblemas este eh bueno ahorita no podemos hacer nada porque no la no la hemos subido ni nada pero definitivamente eh para ella sería la parte de soporte buscando effect hit buscando velocidad buscando eh por aquí hay una que es la que esta por ejemplo que te reduce el cooldown de una habilidad eh cuando cuando tienes una probabilidad de reducir el cooldown de la habilidad eh por un turno cuando cuando ejecutas esa habilidad esa está muy buena este y bueno la probabilidad de extender buffos y todo eso que también están todas por acá y definitivamente al final el tema de velocidad que yo creo que es la que deberíamos buscar en ella necesitamos que sea bastante rápida y ya después por acá yo me iría por el tema de defensa creo porque el tema de ataque sería subirle defensa eh tal vez acá que no reciba o sea el efecto de curación porque ella también hace un efecto de curación eh que se recupere vida ella misma también que nos ayude después por acá no esto para recibir menos daño tal vez el tema de tenacidad para que no reciba tanto daño crítico y ya ya más que todo esto para reducir eh daño y aumentar un defensa y también para eh recuperar vida básicamente y por ejemplo esta también es buena que por ejemplo que un ataque de daño directo de una sola habilidad que sea de one shot eh que nos recupere más vida o sea básicamente es como tratar de mantenerle a ella con más vida a pesar de que ella misma se recupera vida por cada turno pero bueno siempre es bueno tenerla ahí todo el tiempo recuperándose y entonces definitivamente yo me iría por este por esta rama de defensa y la rama de soporte con el tema de los artefactos eh fíjense de equipos y artefactos si nos vamos acá al detalle que ahora esto no no esto aparte también es nueva fíjense que ellos nos dicen tal cual lo que yo les había dicho salud o sea hp velocidad y effect hit eso es lo que lo que nos recomienda entonces yo para ella definitivamente yo me iría a buscar yo haría yo haría primero una prueba entonces como necesitamos salud y velocidad lo primero que se me da en la mente es el feather set que el feather set tiene justamente salud y velocidad por aquí debo tener algunas piecillas yo por ahí de ese set justamente este que está acá que tiene salud y velocidad que son dos de las cosas que nos están pidiendo con ella y yo probaría ponerle dos piezas de esta y probaría ponerle dos piezas del set de de first aid porque este tiene velocidad que también nos sirve pero tiene effect hit que recuerden que también necesitamos effect hit y bueno tiene heal effect que también nos va a ayudar por su pasiva entonces yo haría primero una prueba poniendo dos y dos y acá en el tema de los artefactos yo pondría definitivamente acá pondría salud ok porque creo que acá solo de lo que de lo que está acá es salud verdad que nos interese luego acá definitivamente pondría effect hit para subirle el effect hit y acá por supuesto velocidad y básicamente así sería como yo buildearía a Katherine ya más adelante bueno esto era básicamente un video como celebración de que finalmente pude sacar a Katherine este y hacerle un pequeño review de sus habilidades de su exclusive weapon y todo eso y un poquito ver el tema de sus emblemas y que set se puede podría llevarse ella y ver su rol y más adelante en otro video cuando ya la tenga buildeada ya le haya puesto su set y todo haremos un un video aparte con su billy haciendo pruebas y todo este para que bueno lo tengan por ahí y cuando la saquen esperamos que sea pronto ya tienen una guía de cómo cómo funciona Katherine y qué pueden hacer con ella eso bueno amigos era todo lo que les traía para este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.